La contingencia sanitaria por COVID-19 afectó gravemente al sector restaurantero de Puerto Vallarta, provocando el cierre definitivo de 120 establecimientos de comida, en su mayoría pequeños negocios que no pudieron continuar más. Lo anterior lo informó el presidente de la Canirac, Puerto Vallarta, Riviera Nayarit y Costa Alegre, Sergio Jaime Santos. De un total de 2.600 restaurantes de Puerto Vallarta, nosotros tenemos considerados que el cierre definitivo fue de 120 restaurantes, que se caracterizan ellos por ser pequeños negocios o negocios familiares que en su momento no les estaba reivindicando un ingreso y que emigraron a otro tipo de actividad emergente que les diera ingreso. En cuanto a los empleos, aseguró el empresario restaurantero que no se perdieron muchos, alrededor de 360, los cuales se están rescatando de nuevo ya que es mano de obra muy capacitada. Asimismo, comentó que visualizan un trimestre de año complicado, sumándole la cuesta de enero, aunque hay esperanzas que con la aplicación de la vacuna el turismo se sienta más seguro para viajar. Creo yo que se va a ir recuperando la economía en general, en la medida también de que se esté aplicando la vacuna de manera masiva y en ese sentido también podrán sentirse protegidos los que nos visitan y los locales. Entonces sí es importante que se haga un buen trabajo y una urgencia para que se aplique la vacuna. Cabe mencionar que, cuando inició la pandemia, el gobierno del estado determinó cerrar la mayoría de los establecimientos de Jalisco para evitar el mayor número de contagios. Sin embargo, dejó operar a los giros esenciales, entre ellos los restaurantes, pero con una serie de medidas muy estrictas. Esto provocó, aparte de hacer gastos en cuanto al equipamiento, bajas en sus ventas, siendo que solo pueden hasta el momento operar al 50% de su capacidad y no ha habido oportunidad para que estos puedan aumentar su aforo. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.